Bueno, esto se llama La Libreta, nuestro nuevo programa con Pepón y Kevin. ¡Gracias, Fully! ¡Qué gracia, gracia! ¡Gracia! ¡Sí! ¡Hola, señora! ¿Cómo está? ¡Gracia, gracia! ¡Gracia! Ahora tenemos nuestro primer invitado. Que pase el señor Kevin. Por estar siempre a mi lado. Por el fin de mi lado y por la triste que me hace hecho feliz. ¡Hola, señor Lava, pues! No, si no es la mejora. Aquí estoy. Cuéntame su caso, señor Kevin. Un vasito de bebida. Aquí no se auspicia Maxi Cola. Es heca cola, ¿ves? Es que discúlpeme, un cigarrito, se le ofrece algún chubicito, que aquí no se oscita el chubicola, pues. Ese chubi que jamás te abandona. Saque un chubi, señor. Gracias, pues. Ya bien. Oh, se le acabó de caerse. Todo se le cae, sí. Bueno, cuéntanos tu casa hoy día. Yo vengo porque en mi casa no hay nada ni para comer, ¿ves? Yo salía de mi desgracia y de mi labra, dice mi hermana, ¿eh? Se me confunde el nombre. Es que señor Kevin, usted quiere que yo... ¿Usted qué pretende que yo haga aquí? Pues, bueno, yo le podría dar una solución. ¿Usted no tiene padres? Mi papá se para lleva. O sea, ese es el que me dijo a mí. Mi mamá un día salió con un caballero en un auto, no, cama, por Dios, pues. Se le ofrece mi palabra. Se le ofrece mi pón, amigo. Espéreme, déjenme ver que me llaman, dale un introfono, introfono, espéreme. No se coma todos los chubis. Apúrese, pues. No tengo ni para comer, no se le ofrece mi chubis, pues. ¿Qué me estás haciendo cañón? Aquí está. Que no dije que te dejó culiar. No me has ido, te voy a invitar.